ir viendo quién se lleva el libro de Alberto. Yo miro para otro lado, sí, 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 usted, yo miro para otro lado, muevo esto y vamos a ver a dónde cae, usted no me puso la flecha, a ver, ahí está, vamos a ver, qué dice, Beto, Beto, que yo lo tengo registrado ahí como remisero, yo no sé si será remisero todavía, bueno, ahí está, Beto, qué dice, no, Beto no participa, así que Beto, logramento, no pusiste ni un libro, vamos por otro, viste, ahí hay otro mensaje, decía que la ponga en las bolsas y listo, la basura, bueno, vos la pones prolijamente en tu canasto o como piden los mismos recolectores en el medio del boulevard para que les sea más fácil la recolección y vienen los perros y lo rompen, eso es lo que, de lo cual se quejan los vecinos, bueno, ahí tenemos, vos Beto porque no sé, no sufrirás de esta situación, a ver ahí, qué dice, pero dice, ¿quiero un libro? Quiero un libro, dice, muy bien, ahí, quiero un libro, muy bien, qué número es, 5838, ahí está, quiero un libro, se lleva el libro, Alberto Aili, corazón urbano de Cristian Remoli.